Acá sale jugando en el fondo Guillermo Rodríguez, tocan por el sector izquierdo, largo para Pablo Oliveira, sacó Orihuela, Orihuela toca la pelota para Neves, 7 para Ocampo, arranca Ocampo, corre Ocampo, Ocampo toca muy mal al medio Va recuperando Guillermo Rodríguez y sale ahora con Bruno Jiménez, va trabando Neves, ganó, Neves para Ocampo, Ocampo, Ocampo va, Ocampo va a Desandro, Desandro, la primera para Fernández, gran jugada toca al medio, está, 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 gol, goooooool Gol Vergesio Gol de Nacional Vergesio Triángulo Argentino Las costumbres argentinas que ya están instaladas aquí en el Parque Central Le da Alessandro Alessandro para Fernández Fernández para Vergesio Y Vergesio manda la pelota al fondo del arco No es Miguel Abuelo No es Andrés Calamaro No son los abuelos de la nada Es costumbres argentinas uruguayas En el Parque Central se transformaron los hombres tricolores Alessandro, Fernández, Vergesio Neves que robó, Ocampo Todos participaron Gala de bolso, cuándo era más Sudamérica, Nacional 1 Sudamérica 0-16 del segundo tiempo Fútbol Centenario Muy linda combinación del conjunto tricolor Justamente el tridente argentino Apareció de Alessandro Lo ponía Capucho para que destrabara el partido Y así lo hizo el 10 Primero de 7 Primero campo Figura fundamental desde Nacional Llevando la pelota Tocando con el 10 Para que este se la deje a Fernández Que sin ser egoísta La pone un pase Al pie del delantero Gonzalo Vergesio Que la manda a guardar La empuja ante la red El argentino que sigue cosechando goles en el tricolor Y el bolso que gana su casa Y el bolso que la podemos poner jugando La encargada Ya y la solución Que seria el 27 Pequee Cuantal